Las infancias se constituyen en un complemento al sistema educativo tradicional, ya que tienen por objeto llevar adelante actividades lúdico-recreativas, actividades educativas y así también poder garantizar la asistencia alimentaria. Cuando llegaron los chicos, bueno, tienen un acompañamiento, no solamente lo dejan acá, nosotros le damos conversión, aprendizaje. Cuáles brindamos apoyo escolar, les damos el desayuno, el almuerzo, la merienda, y eso es lo que a nosotros más nos, a las compañeras que trabajamos nos gusta, ¿no? Cualquier actividad que tengamos que hacer siempre es programada para los chicos y con la ayuda de los papás. Es decir, que no siempre estamos metidas las educadoras, nosotros ahí trabajando, ¿no? Sino que las mamás también son parte de nosotras, que pueden venir ellas y ellas salen. Y se quedan más satisfechas al cuidado de nosotros si dejan sus niños. Los jardines populares del FOL nacen hace más de 10 años. Los mismos se constituyen en espacios de cuidado, en tanto las propias compañeras son quienes que las construyen y sostienen cotidianamente. Los mismos nacen con un objetivo central de cuidar, el cual se va a ir desarrollando, reorganizando y repensando en la medida en que dicha construcción se va llevando adelante en el territorio. Esta demanda nace originalmente en... Las niñeces son el presente. ¿Qué queremos decir con esto? Que las niñeces existen, crean, piensan, sienten y viven en el ahora. No esperan al futuro, a las proyecciones del mañana. Por eso, festejamos su existencia llena de colores, juegos y aprendizajes juntes. En un mundo que nos vive enseñando desde la competencia, el desinterés y las relaciones de poder, nosotros elegimos construir otra cosa, otras maneras de organizarnos entre compañeres, en rondas, con la música bien fuerte y los cuerpos listos para moverse desde el deseo y el juego. El proyecto Luchar, Crear, Educación Popular intenta analizar cuál es el trabajo que realizan las unidades de desarrollo infantil en nuestros territorios. Nos interesa conocer la experiencia de la educación popular y el impacto social que tiene en nuestra localidad. Hola, me llamo Nelly, soy compañera de la organización del FOL, pertenezco al jardincito popular llamado Orcito, también llamado, aparte de jardines, UDI, ¿no? UDI significa Unidad de Desarrollo Infantil. Aquí en La Plata contamos con cinco espacios de jardines. Las UDIs se constituyen en un programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Como su sigla lo indica, son unidades de desarrollo infantil. Las mismas están orientadas a fortalecer, digamos, las trayectorias y los derechos de las infancias. Se constituyen en un complemento al sistema educativo tradicional, ya que tienen por objeto llevar adelante actividades lúdico-recreativas, actividades educativas y así también poder garantizar la asistencia alimentaria. Cuando llegamos, los chicos, bueno, tienen un acompañamiento, no solamente lo dejan acá, eso está, nosotros les damos contención, aprendizaje. Les brindamos apoyo escolar, les damos el desayuno, almuerzo, la merienda, y eso es lo que nosotros más nos, a las compañeras que trabajamos, nos gusta, ¿no? O cualquier actividad que tengamos que hacer siempre es programada para los chicos y con la ayuda de los papás. Es decir, que no siempre estamos metidas las educadoras, nosotros ahí trabajando, ¿no? Sino que las mamás también son parte de nosotras, que pueden venir ellas y ellas salen, y se quedan más satisfechas al cuidado de nosotros si dejan a sus niños. Los jardines populares del FOL nacen hace más de 10 años. Los mismos se constituyen en espacios de cuidado, en tanto las propias compañeras son quienes que las construyen y sostienen cotidianamente. Los mismos nacen con un objetivo central de cuidar, el cual se va a ir desarrollando, reorganizando y repensando a la medida en que dicha construcción se va llevando adelante en el territorio. Esta demanda nace originalmente en función de poder resolver de forma colectiva y territorialmente la ausencia del Estado, frente a la imposibilidad concreta de conseguir vacantes en los jardines municipales y provinciales. Ante eso suceden procesos organizativos y esos procesos descantan en las construcciones de los jardines populares. La escasez de políticas públicas para el sector de las niñeces es insostenible. La falta de recursos para nuestros espacios y las niñes que transitan en ellos es visible ante los ojos de cualquiera, menos del Estado. Es importantísimo que existan espacios que respondan a las necesidades concretas como espacios de niñeces y de jardines populares. En los territorios nos organizamos y luchamos todos los días por niñeces libres, con dignidad y derechos garantizados para todes. Festejar es un derecho, tal como lo son el acceso a la educación, a la vivienda digna, la salud integral, la alimentación saludable, entre otros. El derecho al juego y el esparcimiento de las niñas también es un derecho. Si decimos que en Argentina actualmente existe un 63% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza, en un contexto donde ni siquiera garantiza los derechos básicos y las necesidades elementales de las niñeces, muchísimo menos está garantizado el juego, el festejo, el encuentro con otros. Cuando es el día del niño o el cumpleaños, le festejamos a los niñes, hacemos desde el 10 de año hasta junio y julio, le hacemos todos los cumpleaños de todos los niñes. Y en agosto le festejamos el día del niño a los niñes y después, ahora estamos organizando para hacerlo en diciembre, le hacemos todos los cumpleaños de todos los niñes de julio a diciembre y el último. Nuestras educadoras populares tienen un rol central, en tanto no solo acompañan las crianzas y distintos proyectos educativos, sino también que tienen el rol central de poder, como tales, formarse. En ese sentido, llevamos adelante instancias de formación con distintas universidades, con distintos programas estatales y con distintos profesionales que colaboran con nuestra organización. Nosotras, las compañeras que trabajamos acá en Los Jardincitos, al año tenemos como tres a cuatro capacitaciones o recibimos talleres para poder salir adelante y poder sacar a los chicos y no se pueda aburrir y podamos nosotros, cómo manejarnos con los chicos. Este último fuimos a dar los talleres de Yosite, creo, del 19 de noviembre, que fuimos a dar los diferentes espacios de jardines acá en La Plata para poder visibilizar. A ellos les gusta también venir al espacio a compartir tiempo con nosotras. Decir, bueno, acá nos enseñan, acá compartimos, aprendemos. Los muy chiquitos también aprenden a compartir, ¿no? Que por ahí, cuando ya arrancan el sitio lectivo en la escuela, creo que ellos están un poco más adaptados, porque ya de chiquito se lo trae acá y acá se lo va, no digo formando, sino también, sí, formando, capacitando para la hora de, por ejemplo, ir a salir, ellos estén más adaptados. ¿Qué significan los espacios de niñez para los centros comunitarios? Significa yo creo que mucho, no solo para el centro comunitario, sino que para los padres, para las mamás, en realidad, que salen a trabajarlos, ¿no? Y después, ¿por qué es importante que existan en los barrios populares un espacio de niñez? Yo creo que un barrio popular es la vida, es la vida de tener un espacio de niñez, es la vida del barrio. Entonces, está bueno, yo creo que no solo debería haber en un lugar específico los espacios, sino que en cada barrio debería haber un espacio de niñez para que los niños vayan, ¿no? Y que nosotras estemos contemplándolos a los chicos. Sí, no hay, por lo menos acá en el barrio, no hay otro espacio como el que tenemos acá. Luchamos y creamos juntes con las niñeces todos los días, hasta cambiar todo lo que deba ser cambiado, hasta que todo sea como lo soñamos, lo jugamos, lo inventamos. ...teniendo 13, 14 años, ya empiecen como a poder verlo como una problemática real. Nos parecía re importante, porque además son sus propias madres a veces quienes llevan a los niños y a las niñas a esos lugares, ¿no? Que como decían las compas, tiene que ver un poco con poder pensar también en la realidad concreta de nuestras compañeras o vecinas del barrio que necesitan para ir a trabajar, poder dejar en algún espacio a las niñeces. Y bueno, lo mismo que decía ella, ¿no? Todo eso. Bueno, así es crecer también en comunidad, ¿no? Fortalecer los lazos va de la mano de eso, de pensar cuáles son los espacios en el barrio, que fortalecen esos lazos, que vamos creciendo juntes, ¿no? Con esa iniciativa más comunitaria, con esa iniciativa de lo colectivo, que me parece que fortalece todas estas propuestas que hay y que estuvieron en todos, digamos, en todos los proyectos que presentaron, la necesidad del unirse y lo colectivo para poder transformar. Así que, hacia ese lado vamos. Muchísimas gracias por traernos la experiencia. Y les invito a presentar al próximo proyecto. ¿Se animan? ¿Sí? Otro aplauso acá. Los invito a pasar a Fall Organización Social de Arrenguele La Plata. ¿Dónde está? ¿Quién? Ana. ¿Ana qué? Ana. 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 Vení, quedate cerca. Vení. Hola, somos jóvenes del FOL de La Plata, Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, voy a hacer una breve introducción del video que les vamos a mostrar. ¿Qué? ¿Qué? El proyecto que vamos a presentar a continuación se llama El Agua Vale Más Que Todo. Fue realizado en el barrio El Peligro, donde desarrollamos estas entrevistas. Elegimos este tema porque vimos cómo vecinos, vecinas, compañeras, compañeros, nuestros, padecían este problema. Sufrían del acceso al agua potable y no solo contaban con una red de agua contaminada. Esto hace que la gente sufra de enfermedades a causa de eso y esas personas solían tener síntomas como fiebre, dolor de panza. Las personas que van a ver en el video, en las entrevistas, fuimos nosotros los que les entrevistamos. Son los que, o sea, ellos mismos son los que padecen de esta escasez de agua y lo viven en el día a día. Intentan organizarse y trabajar sobre el tema diario cuando el municipio tendría que ser el encargado en avanzar ante esta situación que sufre la gente del barrio. El Intendente Julio Garro prometió un montón de cosas que jamás hasta la fecha cumplió y por eso creemos que es importante acompañar esta lucha de los vecinos del barrio. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia y la Organización Mundial de la Salud estiman que más de 780 millones de personas no tienen acceso al agua para el desarrollo de la infancia. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia y la Organización Mundial de la Salud estiman que más de 780 millones de personas no podían lavarse las manos con agua y con agua a sus hogares. Las enfermedades diarreicas son la tercera causa de morbilidad y la quinta causa de mortalidad en todo el mundo. En todo este contexto, las infancias son las principales víctimas de las enfermedades diarreicas. Beber agua contaminada es responsable de 200 muertes por hora entre las niñas del mundo en desarrollo. En cuanto a las niñas menores de 5 años, las enfermedades diarreicas son responsables del 16% de las muertes en todo el mundo. Y son la segunda causa de muerte después del acceso al agua potable. Menos del 1% de los recursos hídricos del planeta pueden ser utilizados por los seres humanos. Además, el 80% del agua disponible es utilizada por la agricultura, la ganadería y la producción de energía, lo que agrava aún más la escasez de agua en el mundo. El 80% de las enfermedades y un tercio de las muertes en los países en desarrollo se deben al consumo de agua contaminada. Las enfermedades relacionadas con el agua son responsables de más de 5 millones de muertes por año. El Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la Organización Mundial de la Salud estiman que más de 780 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Cuando comenzó la pandemia, 3 de cada 10 personas del mundo no podían laverse las manos con agua y jabón en sus hogares. Las enfermedades diarreicas son la tercera causa de morbilidad y la quinta causa de mortalidad en todo el mundo. En todo este contexto, las infancias son las principales víctimas de las enfermedades diarreicas. Beber agua contaminada es responsable de 200 muertes por hora entre las niñas del mundo en desarrollo. En cuanto a las niñas menores de 5 años, las enfermedades diarreicas son responsables del 16% de las muertes en todo el mundo y son la segunda causa de muerte después de la neumonía. Menos del 1% de los recursos hídricos del planeta pueden ser utilizados por los seres humanos. Además, el 80% del agua disponible es utilizada por la agricultura, la ganadería y la producción de la neumonía, lo que agrava aún más las casas de agua en el mundo. El 80% de las enfermedades y un tercio de las muertes en los países en desarrollo se deben al consumo de agua contaminada. Las enfermedades relacionadas con el agua son responsables de más de 5 millones de muertes por año. Y acá, por ejemplo, en el comedor tenemos esa. ¿Y qué pasa mientras tanto en nuestros barrios populares? En el tanque, para arriba y por el día, y sacamos todo. Nos manejamos con eso para la cocina. No, no, acá en el barrio se ajustamos con agua. ¿Cómo? Porque les ponemos a hervir en las hojas grandes. Nosotros de acá, para poder ir a traer el agua, tenemos que recorrer a dos cuadras diarias. Es una bomba de agua que tenemos ahí en medio de la plaza y está. Para darle y tomar a los chicos, para poner la papa, para hacer el té y esas cosas. Y ahí sacamos, porque con ese mismo análisis, digamos, acá, la mayoría de las napas también contaminan el agua. O sea que el agua que ustedes consumen hoy está contaminada. Sí, se consume más el agua. Y a veces, porque mucha gente del barrio va a buscar el agua constantemente, se desvaciertan, que hay que volverlo a cargar de nuevo. ¿Y eso cuánto tarda, por ejemplo, si hay que volver a...? Tarda, no, eso no sabíamos, porque los chicos también, mucho vómitos, dolores, todo. Y lo del tema de los nenes enfermos, o sea, el tema del agua. No se fueron dando cuenta hasta que supieron que el agua estaba contaminada. Y la mayoría del barrio van a buscar el agua de ahí. La mayoría de los nenes, también, para cocinar, nosotros tenemos que caminar a las cuadras, que tenemos un dedo cuadra para poder traer el agua para... En vidones, llenamos la soya, porque ya lo hacemos varias veces, porque... Y para cocinar para varios chicos que vienen aquí a buscar la comida, si nosotros en el comedor tenemos esas... Y lo mismo le pasa a las mujeres que viven al tanque para viviendas. Y sacamos de leche, se le hace la ropa de leche. Nos manejamos con eso para llevar una cafetilla, llevar los bidones con agua, porque las ponemos a hervir en la noche grande el agua para acá. Nosotros de acá, para poder ir a traer el agua, tenemos que recorrer dos cuadras diarias para poder traer el agua de allá, para poder ocupar en la cocina. Para darle de tomar a los chicos, para poner la pala, para hacer el té y esas cosas. No importa que haga frío, llueva, lo mismo, tenés que ir lo mismo, caminarte, ir a buscar el agua. Bueno, en el tiempo de calor, ahora se consume más el agua. Y a veces, de lo que mucha gente del barrio va a buscar el agua constantemente, se desaciertan, que hay que volverlo a cargar de nuevo. ¿Y eso cuánto tarda, por ejemplo, si hay que volver a... Bueno, eso lo cargamos prácticamente todas las noches, todas las noches. Y lo del tema de los nenes enfermos, con el tema del agua, que se fueron dando cuenta hasta que supieron que el agua estaba contaminada. Bueno, Cari, ¿dónde estamos? Bueno, ahora llegamos acá en el pozo... Bueno, incluso también para cocinar, nosotros tenemos que caminar las cuadras que les dijimos, de dos cuadras, para poder traer el agua, para... En bidones, llenamos la soya y lo hacemos varias veces, porque para cocinar, para varios chicos que vienen aquí a buscar la comida, sí o sí, tiene que ser lo ya es grande. Bueno, lo mismo le pasa a las mujeres que vienen para hacer la merienda, la copa de leche, que le hacen la ropa de leche, ellas también tienen que llevar una cafetilla, llevar los bidones con agua a la cristiana para traer el agua para acá. Es un lugar donde pueden venir a buscar agua como para poder consumirlas. ¿Y este lugar quién lo cuida? Este lugar lo cuidamos nosotros, los vecinos, entre todos. En cuantos tiempos pasaron y ya está como bastante... No sé un ejemplo, se rompió, cuantos días pasaron de agua. Días o días o semanas. Cuíden lo más que se pueda, porque es lo que, contando, para que los vecinos puedan tener aguantarles más que los vecinos, porque el guía es como el calor, suele darse un gastro enterísimo y también mucho comida para los vecinos de acá, Hernán. Así que, de todas las decisiones, vamos a mantenerse bien para poder hacer agua. Bueno, Cari, ¿dónde estamos? Y bueno, ahora llegamos acá desde el pozo, que abastece a todo el barrio, acá en el barrio El Penino, acá son 4.000 familias. Es el único pozo que tiene agua potable, ya que la mayoría de las casas tienen un pozo de agua, pero están todas las napas contaminadas, así que es el único lugar donde llegan los vecinos. Pueden venir a buscar diariamente agua potable para sus familias, ya que no contamos con ni cloacas, ni agua potable en el barrio. Este sería el único lugar donde pueden venir a buscar agua como para poder consumirla. ¿Y este lugar quién lo cuida? Este lugar lo cuidamos nosotros, los vecinos, entre todos. Como verán, está como bastante deteriorada la puerta, pero tratamos de que se cuide lo más que se pueda, porque es lo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.